Miren que bonitas son Unas piñatas Esta esta preciosa Si yo si las mire Estan bien bonitas Pero no se perdieron tanto Para que salgan en mi video No se perdieron tanto Esto lo van a poder ver por Youtube Vámonos Para no perdernos Para la siguiente vez Vamos pues Voy grabando Ahorita venemos cuñadas No nos despidemos Ahorita venemos Mira esas piñitas que bonitas Ahorita de regreso El regreso No pues aquí las armas Si Pues viste que tiene las manos Si pues Ahí donde esta Vamos a pasar a la troca Ah si Esta mira que bonita Esas flores Y son canojas de maíz Si Y nada mas pintadas Y luego las piñatas aquí Son de ollas Si De ollas naturales Para que si Si Mira esa que bonita Ay pues ya me llenaron la bolsa Le damos precio Gracias Mira esa roja Que bonita Mira de Santa Flor Feliz Año Nuevo Para cuando? El día 2 Mira este que bonito Este verdad? Ajá Precios Un caneta De marido Ajá Mira este Chores Un caneta Un caneta Un caneta Un caneta Un caneta Año Un caneta Mira los HISOS De que dicen el tapa lo ¿Ustedes? Bonnie Mira Vicky que hay agua Deja que Vicky quiere agua ¿Qué quiere? ¿Quieres agua para tomar? Powerade Powerade no quiere Agua ¿Electrodite? ¿Electrodite? ¿Otro sabores? ¿Tu Irma? ¿Un agua? ¿Qué quieres? Yo a ver, deja ver Que se me han tomado bien Mira las tazas Que bonitas Hay muchas Tazas Pero para llevarnos No lo hace ese problema Y de ese lado Hay una más grandota ¿De qué lado? Ajá Y esa quiero Esa sí tiene Mira hice un chapulín Con unos cabezones Mira ese chapulín ¿Ya lo viste? ¿No? De mesas tres Dijo tres por cien ¿Verdad? Sí, tres por cien Es que estoy marcada para preguntarle de las tazas Tres por cien ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!